Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrevista. El día de hoy está con nosotros el profesor Jake Spassi. Él es seleccionador nacional de la Selección de República Dominicana de Fútbol. ¿Cómo se encuentra, profe? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias. Y me da muchísimo gusto unirme a esta entrevista con ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Iniciamos con la entrevista por el profesor. Bueno, la trayectoria académica y la trayectoria de fútbol son distintas en mi propio currículum, pero en algún momento se juntan. Y eso es muy interesante porque se vuelve una preparación híbrida, distinta, diferente a la que normalmente encuentras en un entrenador de fútbol. Yo no jugué fútbol nunca. Jugué obviamente a nivel amateur, hasta ahí llegué. Estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación. Hice una maestría en dirección deportiva en la Universidad Johan Cruyff. Y simultáneamente comencé a estudiar la carrera de entrenador a los 18 años, 19 años de hecho. Entonces, hasta este momento llevo tres licencias de entrenador. Sí, tres licencias de entrenador. En este momento estoy completando lo que sería mi cuarta licencia de entrenador, que es la Conmebol Pro. La estoy haciendo muy felizmente con la escuela de Menotti. ¿Por qué razón estoy estudiando? Porque yo soy una persona que no cree para nada que los estudios son para terminarlos en una edad y luego ya dedicarte a tu vida profesional. Para mí, la mezcla ideal es dedicarte a tu vida profesional desde un principio y estudiar toda la vida. Yo me veo estudiando, primeramente Dios, si Dios me da la vida, a los 70, 75, 80 años, indistintamente. Yo quiero estudiar toda la vida, porque es un principio básico de actualización, un principio básico de estar siempre vigente en el fútbol y en la vida. Y bueno, mi trayectoria dentro del fútbol es que por 15 años, después de haber estudiado el programa de posgrado en el Instituto Johan Cruyff, fui presidente del Instituto Johan Cruyff aquí en México. Dirigí muchos años fútbol amateur en México. Tuve la oportunidad de debutar en el fútbol profesional con Dorados de Sinaloa en el año 2006. Una buena gestión. En ese momento yo, el técnico más joven en la historia de la primera edición A. Luego hice un proyecto en Ecuador. Dirigí cinco años a la Selección Nacional de San Quetzeneves, San Cristóbal y Nieves. En 2018 me nombraron candidato a técnico del año por CONCACAF. En 2019 termino con San Quetzeneves. Después de cinco años renuncio. Fue una gestión donde se lograron cosas importantes, pero ya habíamos llegado al techo. Y este 2020 comienzo con la Selección Nacional de República Dominicana Sub-23, rumbo a los Juegos Olímpicos. Ya estábamos en los ocho finales listos para disputar el Preolímpico en México. Se cancela por la pandemia mundial que estamos viviendo. Y en agosto de este año me nombran seleccionador de la selección absoluta de la Selección Mayor de República Dominicana. Esa, a grosso modo, es mi trayecto. Bueno, este libro yo lo escribo en el año 2002, ¿sí? Y básicamente la filosofía atrás del libro es tratar de explicarle a la gente que las experiencias que obtienes como entrenador en el día a día, desde cómo gestionas el grupo, qué sucede cuando un jugador se va por fuera de tu propia filosofía del grupo, cómo haces que el grupo sea más poderoso. Los obstáculos en el camino que te encuentras en el fútbol son un universo muy parecido a lo que encuentras en la vida empresarial y en la vida organizacional. Y pues porque se puede usar también en la vida relacional que tienes en la vida. Entonces, la idea fue hacer un símil de cómo todo lo que encuentras en el fútbol es un reflejo de muchas cosas que pasan en la vida. Y tratar de que esas experiencias pudieran contribuir a otras personas en otros ámbitos. El libro no fue escrito para gente de fútbol, fue escrita para gente que le gusta el fútbol, sí, pero que más bien iba a encontrar metafóricamente en el fútbol un reflejo de ideas de cómo manejar situaciones predominantemente grupales en otros aspectos, en aspectos organizacionales y empresariales. Y ese fue el concepto del libro. Es muy interesante lo que comenta, porque hay muchos chavos que, aunque tú tengas una filosofía y las tratas de adaptar, pero hay unos que no se prestan, o más bien uno como entrenador no puede llegar a ellos con una filosofía. Y es bueno, ese libro, para las generaciones como nosotros, incluso para generaciones próximas, para que entiendan más o menos cómo es el tema. Sí, yo siempre he tenido la intención de, para mí ha sido muy importante a lo largo de mi trayectoria, no nada más hacer las cosas por mí, sino compartir. Compartir, dejar buenos legados, dejar buenas cosas a diferentes personas en los lugares en los que he pasado. Y un libro es un legado, no nada más para la gente que conoce, sino a muchas personas. No, no hay un equipo en particular que me gustaría dirigir. Lo que sí te puedo decir es que me gustaría mucho dirigir en la MLS. Mucho. Es uno de mis objetivos de vida próximos. Sería petulante decirte, me gustaría dirigir este equipo, porque lo veo hasta un concepto no propio del profesionalismo. Cuando llegas al mundo profesional, no eliges el equipo. Al menos de que tengas una trayectoria en donde ya llegaste a un punto, en donde hay seis u ocho equipos buscándote, ya tienes capacidad de elección, de selección de equipos. Hoy, en el punto donde estoy en mi carrera, yo estoy muy orgulloso de mi propia carrera, llevo dos selecciones nacionales dirigidas, vamos muy bien, pero hoy mi target tiene que ser dirigir en la MLS, no un equipo en particular. Pero si eso te contesta tu pregunta, sí, sí tengo toda la intención de eventualmente ir a la MLS. Muchas, Fernando. No es una pregunta fácil de contestar, pero haré el mejor intento que pueda para que no te quede esto nada más en aire, sino en cosas concretas. Lo primero es que pienso que tiene que tener una preparación dual, una preparación que por un lado va muy bien dirigida en la parte futbolística, y por el otro lado una preparación que hable de otros temas, como por ejemplo hablar idiomas, gestionar bien grupos, conocer mucho de oratoria, conocer mucho de comunicación organizacional, comunicación interna, saber de finanzas, saber de mercadotecnia. Yo creo que la dualidad deportiva, no deportiva en un entrenador es clave, sobre todo en equipos de otros países. En México quizás no se valora tanto esto, pero en otros países sí, sin duda alguna es algo que se valora, ¿no? Hay niveles, y un nivel es ser un entrenador en jefe, y otro nivel es ser un manager. Un manager es aquel que tiene la capacidad de manejar una organización en todo sentido de la palabra. Ya hablando de la parte deportiva, soy de los que considera que la táctica es muy importante, el que sigue mis redes sociales sabe que parte muy importante de lo que yo hablo es de táctica, porque siento que es uno de los aspectos en donde puedes tener una ventaja competitiva muy significativa sobre otros entrenadores y sobre otros equipos. Entonces, yo soy de los que piensa, y tengo la convicción que la táctica no la aprendes en una licencia de entrenador nada más. La táctica es un camino de vida en el que te tienes que retroalimentar de forma consistente, hablando con diferentes entrenadores, viendo todo tipo de futbol, desarrollando, innovando, creando mucho. Creo que sin ser un muy buen táctico ya estás muy rezagado como entrenador. Había otras épocas en donde las formas de juego y los sistemas de juego eran más sencillos, más simples, en donde tú veías que todos los equipos jugaban 4-2-4, o todos jugaban 4-3-3, o todos jugaban 4-4-2. Era más bien un tema de calidad de jugadores. Hoy no. Hoy no. Hoy los sistemas son complejos. Entonces, sacarle ventaja a la parte táctica me parece algo muy importante. Y luego viene, por supuesto, el factor humano. No contemplo a un entrenador que en el factor humano esté rezagado. Yo pienso que un entrenador no es que o eres buen táctico o eres buen motivador. Es un debate bastante estúpido. Yo creo que aquí tienes que ser muy bueno en lo táctico, muy bueno en todas las facetas que tiene la cancha de fútbol, y tienes que ser muy bueno en el factor humano. Tienes que generar confianza en tus jugadores. Tienes que generar una relación abierta, frontal, que pueda sostener grupos a lo largo de periodos largos. Ya hablando de temas específicos, también creo que hoy un entrenador que no está a la vanguardia tecnológicamente, está rezagadísimo, está atrasadísimo, es anacrónico, y estar a la vanguardia tecnológicamente es obligación. Eso considero que te hace un entrenador muy completo. Tanto la cancha, la extracancha, énfasis en lo táctico, estar muy a la vanguardia en todo lo tecnológico, lo moderno, y por supuesto ser una persona que inspire como ser humano confianza y que pueda manejar grupos en largo plazo. ¿Cómo ve al día de hoy la evolución del fútbol de CONCACAF, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones? Y desde su punto de vista, ¿qué viene en un futuro para CONCACAF o qué podría venir en un futuro para CONCACAF con lo que se va trabajando día con día? CONCACAF está en una fase donde, mira, hay dos maneras de medir cómo crece una confederación. Ya sea porque sus mejores equipos están creciendo de manera muy sustancial o porque otros equipos están alcanzando a sus mejores equipos. Los dos representan crecimiento, pero son dos tipos distintos de crecimiento. Hoy, los dos mejores equipos de CONCACAF, México y Estados Unidos, están de alguna manera, de alguna manera un poco estancados en nivel, aunque pondría yo sin duda alguna un gran asterisco en lo que te estoy diciendo porque Estados Unidos tiene una generación de jóvenes jóvenes brutal que puede hacer un 2022 y un 2026, sobre todo como local, muy serio para Estados Unidos. Pero lo que sí está pasando en CONCACAF es que hay un núcleo de selecciones que están creciendo y que están dejando atrás el nivel que tenían. Uno de ellos es Canadá, que tiene una generación muy brillante de jugadores, un técnico como John Hartman, que es un técnico inteligente, bueno, capaz, serio. Y luego tienes algunos equipos centroamericanos que los veo creciendo, como es el caso de Honduras. Y luego tienes un grupo de tres o cuatro selecciones caribeñas que de verdad tienen potencial de volverse top en CONCACAF. Curacao viene creciendo mucho. Surinam tiene un talento y un potencial brutal. Y bueno, por supuesto, en la que más creo, confío, valoro y le veo futuro, se llama República Dominicana, que tiene una capacidad increíble, con talento increíble, y que ojalá yo pueda contribuir a guiarla a otro nivel. Muy bien, profesor. Hace rato nos comentaba que usted estaba ya en el proceso sub-23. De hecho, en lo personal, lo sigo mucho en sus redes. Y me interesaba mucho ver esta parte de Jax Pasi como seleccionador nacional sub-23 en el preolímpico. Porque yo creía o yo sabía que se podía hacer un buen papel con República Dominicana. Desgraciadamente viene esta parte de la pandemia, se tumba este proceso. Y hace aproximadamente un mes se anuncia a Jax Pasi como director técnico de la selección absoluta de República Dominicana. ¿Cómo fue este proceso? Claro, si es que nos lo puede contar. De pasar de ser el seleccionador sub-23 a decir, ¿sabes qué, Jax? Ahora eres el seleccionador absoluto de la República Dominicana. Nosotros nunca debutamos con la sub-23, salvo en un partido amistoso contra una segunda división aquí en México, al que le ganamos 4 a 2. Pero obviamente no todo en la vida tiene que ver con un solo resultado o una serie de resultados. El preolímpico iba a ser una muy buena prueba para nosotros, pero no cabe duda, Lenin, que también la federación percibió los valores en el técnico que quería tener. Un técnico con mucha iniciativa, yo pienso que yo, a mí no me gusta hablar mucho de mí y quien me sigue en redes sociales diría que de lo que más hablo es de táctica y que ese es mi punto más fuerte como entrenador. Pero hay un punto que yo me autovaloro como el más importante que tengo en mi trayectoria y en mi manera de ser entrenador. Y es que no paro, Lenin, no paro. Yo soy un entrenador de 24-7. Hay veces que me comunico 16 veces con el presidente de la federación, busco opciones. Yo siento que cada día que no mejoras o que no contribuyes a algo en tu proceso, es un día perdido. Entonces, pienso que esa característica les gustó en la República Dominicana y una vez que no se hizo el preolímpico, mantuvimos muy buenas conversaciones y aquí estamos listos para dirigir la selección de República Dominicana. Esperemos ya pronto porque ya es mucho tiempo que la pandemia nos ha dejado sin poder dirigir partidos de selección nacional. Estamos muy emocionados, muy ilusionados y creo que fue esta intensidad y este querer mejorar, mejorar, mejorar todos los días el que hizo que el presidente de la federación, Rubén García, confiara en mí, algo que agradezco eternamente. Muy bien, profe. Una pregunta más, ¿cómo es el día a día de un seleccionador nacional? O sea, usted ya le tocó ahí con Dorados un pequeño proceso de estar ahí en la primera A, pero ¿cómo es el día a día de un seleccionador nacional a diferencia de dirigir un equipo que juega semana con semana? Mira, yo he dirigido más de 500 partidos en equipos de todos los niveles. Muy bien. Y he dirigido aproximadamente 30 partidos en selección nacional, bueno, 28 partidos en selección nacional, ¿sí? Muy bien. Te puedo decir que la selección nacional tiene todo el tiempo la misma intensidad que los equipos o más. Muy bien. El que crea que la selección nacional es un proceso sin intensidad no tiene ni la menor idea de lo que estás diciendo o de lo que estás diciendo. La selección nacional es muy intensa, es de todos los días. Nosotros tenemos más o menos entre 30 y 50 partidos semanales que vemos de diferentes jugadores. Estudiamos rivales, buscamos partidos amistosos convenientes, vamos dando seguimiento a todos, acompañamiento a todos. Y claro, las concentraciones son de una intensidad altísima. Entonces, el que crea que no es intenso no conoce lo que está diciendo. Lo que pasa es que sí es diferente, la intensidad es diferente. Es una intensidad menos de cancha y más de escritorio, más de estar viendo videos, más de estar analizando estadísticas, más de estar analizando detalles. Eso es. Pero la intensidad, la misma que en un club o más. Muy bien, profe. Y bueno, por última pregunta, pues hace poco se dan a conocer los rivales de República Dominicana, que de hecho le tocó el grupo D en las eliminatorias para Qatar 2022. Y por ahí tocó Panamá, Barbados, Dominica y Anguila. ¿Cómo ve este grupo? ¿Qué expectativas tiene? Y pues en general, ¿qué piensa o cómo espera este proceso para Qatar 2022? Que como ya nos lo dijo, pues ya van muchos meses de parón y que ojalá pueda empezar pronto este fútbol. Pero, ¿nos puede dar su punto de vista y su opinión ya para cerrar la entrevista? No te va a gustar mi respuesta. Adelante. No creo que se haga el grupo que me estás diciendo. Los tiempos, el haber cancelado octubre y noviembre para CONCACAF es fulminante. Porque mira, ya nos avisan que no se juega en octubre y nos avisan que no se juega en noviembre. Entonces, la matemática me dice que la siguiente fecha FIFA es en marzo y luego tenemos una en junio. Entonces, vamos a suponer hipotéticamente que se juega marzo y junio porque necesitamos jugar dos partidos por fecha FIFA. Eso nos da los cuatro de grupo porque ahí no es a visitar recíproco. Vamos a suponer que ya terminaste junio. Vamos a suponer hipotéticamente que ya terminaste junio. Entonces, ya pasaron seis. Pasaron líderes de cada uno de los seis grupos. Y ya tienes seis que pasaron. ¿De acuerdo? Entonces, esos seis, el formato de competencia dice que se enfrentan el uno contra el seis, dos contra cinco, tres contra cuatro, en una ida y vuelta, para determinar cuáles son los tres equipos que van al octagonal. ¿Ok? Entonces, la siguiente fecha FIFA después de junio es septiembre de 2021. Sí, porque en el verano se juega la Copa Oro, se juega el resto de la Liga de Naciones de CONCACAF que se está jugando. Entonces, vamos a suponer que en septiembre ya tienes los tres que pasaron al octagonal. ¿Ok? Te queda la fecha FIFA de octubre, noviembre, una que implementaron en enero y marzo. Cuatro fechas FIFA para cumplir una octagonal ida y vuelta que son 14 partidos. Explícame cómo se va a cumplir eso. Está súper, súper complicado. No, no, no. No es posible porque la fecha FIFA como máximo te deja cumplir dos partidos. ¿Sí? Vamos a suponer que en alguna te digan tres partidos. Va, órale. Pues tienes que cumplir 14 partidos en cuatro fechas FIFA. Ya no se puede porque en junio de 2022 ¿Sí? Tienes el torneo Interconfederación que es el torneo en donde el medio boleto de CONCACAF enfrenta al medio boleto de Asia, al medio boleto de Sudamérica y al medio boleto de Oceanía. Y luego ya viene el Mundial. Mi opinión, no se va a hacer este formato de competencia. Me sorprendería mucho al menos que CONCACAF haga que el octagonal se vuelva ya no ida y vuelta sino a un solo partido y que se sorteen las sedes de donde se juega. Sería complicado, ¿no? Imagínate que toque México, Estados Unidos, en Estados Unidos y luego México ya no lo reciba. Bueno, va a ser complicado eso. Entonces, mi punto de vista es que estamos prontos, próximos a ver que CONCACAF va a analizar muy seriamente este formato de competencia y algo va a tener que pasar porque las fechas no van. Ahora, esa es la respuesta real de lo que pienso. Ya contestando tu pregunta, si se llega a dar este grupo, es un grupo que a mí me gusta mucho. Siento que obviamente todo el mundo habla de Panamá como el rival a vencer para nosotros. Barbados es un buen equipo, está como su director técnico, Ahmed Mohamed, que es una persona que yo conozco bien, tipo inteligente. Yo ya enfrenté a Barbados con San Cristóbal y Nieves, un equipo serio, al que le ganamos 2 a 1. Pero lo veo bien, no veo que Panamá sea un equipo inalcanzable para Dominicana de ninguna manera, lo veo como un grupo bonito, un buen grupo para nosotros. Muy bien, profesor, pues bueno, ahora sí que entonces a esperar comunicado oficial por parte de CONCACAF para ver qué sucede con esta situación. Y pues ya, le agradecemos de haber estado con nosotros, le agradecemos su tiempo, su disposición y todo el éxito del mundo para la República Dominicana en este proceso hacia Qatar 2022 y esperemos verlos ahí, en el Mundial de Qatar 2022 para apoyar a la CONCACAF en general y que se haga un muy buen mundial y que vengan muy buenos resultados para la confederación. Gracias, gracias Fernando, gracias Lening, que les va muy bien y a todo tu auditorio, muchas gracias. Un abrazo para ti. Gracias profesor, un abrazo. Muchísimas gracias profesor, hasta luego. Hasta luego.